Hola chicos y chicas, espero se encuentren muy bien, esto es Brenda Games, bienvenidos a un nuevo video Y bueno chicos, como se habrán percatado en el titulo de este video, estoy jugando cabal Esto ya lo había jugado hace un gran tiempo cuando este juego pertenecía a Softniks y ahora pues pertenece a S Games Y bueno, pues ya lleva cierto tiempo de no haber jugado este juego y la verdad era uno de mis favoritos Antes prefería realmente jugar cabal antes que Wolfen y prefería mil veces cabal antes que Rackion Pero bueno, entonces pues ya estoy empezando a retomar el juego de cabal y estoy pues con un nivel un poquito bajo Así que en esta ocasión pues ya estamos recién empezando, apenas se han pasado dos misiones Y en esta ocasión pues nos han dado una misión un poquito larga y ya quería grabar este para un capítulo Básicamente la misión que nos han pedido pues es matar a Trollos y a Momento Ya que dice, matar a Momento 1 y matar a 5 Trollos Así que pues venga, vamos allá con estos que prácticamente al parecer parecen unos monitos Ahí recogemos todo Todavía no me pongo mi poción, a ver aquí la vamos a tener lista por si acaso Ya me la puse ya Como todavía estoy un poquito pollita hay que tratar de pues Prefiero gastar varias pociones hasta que ya volverme un poquito más pues A ver, creo que por aquí he logrado ajustes, ok Y he subido un poquito de nivel Así que pues aquí le ponemos esto y vamos No me digas que lo estoy dando grande Oh, yo dije que al grande, al grande si me mataba al uno solo No, 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 creo que nos vamos porque creo que si matamos a los pequeños Ese mono grande viene a jodernos Trollos grande creo que es Venga ya No recuerdo el nombre, si yo cuando estaba jugando estaba este en Tenía un nivel creo 30, estaba ya llevado tiempo jugando esto Había hecho ese número de misiones y ahora pues No me acordaba mi cuenta y además hicieron lo de desmodación de cuentas y bla 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 Cosa que perdí mi cuenta Ahora ya tenemos los 5 Trollos Ahora nos toca matar al momento a ver donde coño estará eso Ahora aquí en el mapa nos indica que es por acá Venga ya, aquí ya están, son parecidos a las mantis creo Estos son mantis, hace ratito pues me dieron una mención de matar a las mantis A ver, vamos a ver Al momento creo que es un poquito más agresivo que las mantis A ver, hay que tener cuidado con este Creo que me va a bajar vida Pues no, ya nos lo hemos cargado Y pues básicamente a ver, a ver Voy a ver si es que tengo algunas cositas Venga ya creo que me puedo poner esto A ver, no, no, no Si están rojos por qué no podemos ponernos A ver, estos son Eh, anillos creo Acá, acá lo ponemos Nos dan algo de A ver, pues ya no podemos poner más A ver, estos nos dan precio 0, nivel 2 Oso, Dior Taza de crítico, pues 6 Y esto Pues básicamente lo mismo Así que está bien que tengamos eso Ya con el tiempo pues me iré comprando más cositas Bueno, ahora sí nos tenemos que regresar a la aldea Básicamente es esto, ¿no? Como una aldea Para ver y pedir pues más misiones Cuando no regresamos ya no es necesario pues Ponernos maná ni nada por el estilo Porque acá creo que ya podemos recuperar todo Y bueno, como me han dado por hacer algunos eventos Aquí como podrán ver maná 493 veces Y el rojito que es Pues no sé qué coño será Vale, y aquí está el tipo de Es el instructor que nos da las misiones, ¿no? Y finalizamos misión Y recibimos nuestro Y aquí nos están dando otra misión Nos dicen que vayamos al Valle Helado Hablar con Conner el instructor Nos van a dar misiones en el Valle Helado Vale, esto para usarlo Ponemos el click derecho O sea, de click A ver qué pasa acá Creo que no podemos subir todavía A ver este 2 3 Y tenemos Espera, espera, espera Que acá tenemos otro ataque A ver esto Creo que es al 1 Ok, creo que sí Y ahora esto pues Lo ponemos acá Este poder recién nos acaban de dar Así que pues ahí A ver aquí habilidades especiales Todavía no tenemos Pues como les digo Estoy pillita todavía Así que bueno Ahora nos vamos por acá Y bueno Ahí ya estamos En la lista de Podríamos decir De lugares Aquí está la Cerva del Miedo Ahí es donde hemos estado El Valle Helado Y ahí es donde tenemos que irnos Y venga ya Ya estamos en el Valle Helado Ok Estos son Estos son O sea Como Este Besas pollas Así que pues Vamos a matar un poquito Para conseguir algunas cositas Oro Aquí tenemos A la Liebre del Cuerno Que elegido El que no era Ok Pero ahí vemos varios Hay varios usuarios Que juegan todavía Acá vale Ok Ahí tienen como Sus bestias Creo Venga ¿Qué he encontrado acá? Se han botado esto Pues ya lo cogí Nada bueno Ok Y esto ¿Por qué me dan esto? Si yo no quiero Esto se puede mezclar Así creo Sí Y esto Yo voy a usar estas grandes Porque esas grandes Pues nos dan más Y además tenemos Bastante Y en esta ocasión Pues este No sé si se habrán dado cuenta De mi personaje Pero es una arquera Ya valga Que ya llevamos Cierta parte De la partida Jugando Y recién les comento ¿No? Y aquí nos han dado esto Bien Y ahí nos acaban De dar otro desafío Terminamos este desafío Y ya dejaríamos Hasta ahí el video Y así vamos a hacer Todos los videos Como dos desafíos Porque ahorita Que estamos pues Recién empezando Los desafíos son pocos A verdad Estas piedritas Son para teletransportarse Aquí nos teletransporta Piedra del retorno Nos retorna Creo Teletransportación Al próximo poblado Allá nos llevan Al poblado Y esto nos teletransporta Igual lo mismo Pues lo mezclamos Ok Ya sabemos Para qué son las cositas Ahí estoy Un poquito Recordando las cosas A ver Aquí a la salidita Nos han dado una misión Para matar Al liebre del cuerno A siete A esas liebres Que hemos estado Por ahí Y por acá tenemos Orito Que me voy a robar Aquí yo me llevo Esto también ¿Por qué dejan ahí Botado? Tienes un nuevo Mensaje ¿Deseas leerlo? A ver ¿Qué me han dicho? Pues no sé ¿Qué es esto? Eh No, no, no Eh Contestar ¿Pero qué dice? Eh No sé ¿Qué será eso? ¿Vale? Ok Vamos a matar A las liebres del cuerno Aquí están Vamos a usar el 3 Venga El 3 Es un poquito potente Aquí para recoger Las cosas Es aplastando Simplemente El espacio Venga Venga Ok Perfecto Le haré el cuerno Muerta Pasamos por el lugar Y aplastamos espacio Y ya está Que ya muere Te es liebre Son ¿Cuántas liebres? Dos Dos Vamos Son siete Espacio Ahí hemos Recogido eso Y aquí El control Dos Para recuperar La El rojito Que no me acuerdo Cómo se llama Se llama HP Ok HP Y el otro es magna Venga Ahí está Recogido eso Vamos con el 3 Ahí está Ok Creo que acá Ya hay otra Esta es la última Creo No Todavía faltan dos Vamos Empezamos con el 3 Luego dos Luego el 3 Otra vez Y ahí está Aquí Aquí Esos No Esos No Todavía no Creo que todavía No tenemos el nivel Para esos Venga Ya Pan comido Este Esta misión Luego vamos A empezar A hacer Mazmorras Creo que ya Son como Misiones Más Complejas Ario No sé Que Nos ha Mandado Otro Mensaje Okohama Es Un USD No sé Qué será Eso Creo que Hemos Ganado Algo Gema De Fuerza Algún día Tendré Eso Vale A ver Dónde está El señor De las Misiones Aquí Está Ok Misión Entendido Vamos Allá Nos han dado Otro premio A ver Si es que Nos dan Otra misión Lo mezclamos Acá Algún día Voy a usar Eso A ver Misiones No tenemos Acá Quiere Comprar Libro de Habilidades Continuar Pues no Ok Creo que Ahora Nos vamos A regresar A Donde Que hemos Empezado Creo que Vamos Al desierto A ver Si es que Tenemos Una nueva Misión Y ya Para dejarlo El videito De hoy Y en el Próximo Videito Pues estaré Haciendo Esa Misión Vale También Quiero Comprarme Cositas Pero Todavía Tengo Poco Oro A ver ¿Dónde ¿Dónde Sale Mi Oro A ver No sé ¿Dónde Sale Mi Oro Apenas He subido Dos Niveles Creo Que Nos vamos Al Valle Lado De ahí Hemos Venido Coño Ok A ver Vamos a ver A dónde Nos vamos Ahí El lado Desierto De la Muerte Ahí no Hemos Estado Así que Venga Vamos a ver Qué tenemos Acá Adentro Tal vez Hay alguna Misión Pues Sí Tenemos Una Misión Por acá Que podemos Reclamar Y tomar El camino Más lejos Creo Vale Estamos En un Poblado No es Tan grande Para Para decirlo Vamos a ver Qué tenemos Acá Misión Tomar El riesgo A ver Matar Escarabajo Gigante Siete Venga Ya Están Acá Fuertes Así que Son No son Grandes Enemigos Venga Ya Muerto Muerto Además Que me puse En ese Lugar No sabía Si es Que me Iba A morir A ver A ver Con el Tres Ahí Lo tienes Tenemos Una Espada Pero Igual Yo soy Una Arquera Así que Para Que Quiero Una Espada Aquí Aquí Este Que Nos está Jodiendo La Venga He Subido De Nivel Vamos A ver Un Escarabajo Gigante Acá Hay Otro Nos Falta Cuatro Venga Venga El Poder Más Fuerte Yo creo Que De aquí Vamos A mejorar Porque Una vez Que pasamos De nivel Nos dan Para mejorar Ciertas Habilidades Que tenemos Así que Pues De aquí Reviso Ok Perfecto Moneditas Vamos Por acá Para otro Allá Este Vamos Con el Tres O el Tres Otra Vez Ya Ya Está A ver Nos faltaría Solamente Uno Acá Tenemos Acá Tenemos Venga Ya Ok Perfecto A ver Vamos A ver C Pues Si Ahí Tenemos Más Cosas La Fuerza Siempre Nos dan De Poquitos Pero Bueno A ver Acá Que Tenemos Espadas Que No Podemos Usar Y Creo Que Estas Cosas Las Podemos Vender En Alguien Que 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 Vende Cosas Creo Y ahí Le podemos Vender Hacer un Gami Nos dan Algo A ver Aquí Misión Cumplida Entendido Que nos Han dado Más Piedra Para Trasladarse Tengo Que regresar A la Selva Del Miedo Ah Podemos Ir así Pero Creo Que Nos Cobran Algo A ver Pero Antes De Irse Venga Y esto A ver A ver A ver Pero Nos Requiere Más Fuerza Tienda De Items A ver Cuanto Tengo Al Tengo Bastante A ver Puede haber Acá Ropa O algo Con lo Primero Que Compraría Ropa Tienda De Gemas Esenciales Cosas Que No Se Usa Vamos A buscar Si hay Esta Tienda De Ropa Saca Esto De Donde Ha Salido Ah Esto Es Con Cash Esto Es Con Cash Esto Es Con Cash O No Coins Dice A ver No Esto es Limitado Esto Se puede Comprar Esto A ver No entiendo Casi Esto A ver Vamos a ir Acá En el almacén Creo que Podemos Genente de almacén Creo que Aquí podemos Vender Las cosas Nos dan Como un Soporte De almacén No Esto Tenemos Que Llevarlo A la Selva De No Se Qué Esto Creo Que Lo Vamos A guardar En el Almacén Yo Quiero Usar Esto Que Nos Da Más Defensa Esto Nos Da 27 Nos Da 44 18 Obviamente Gran Diferencia Estos Cascos Creo Que También Me Voy A Poner Creo Que Son Cascos No Pues Si Casco Protector Nos Da 24 24 Este Casco Nos Da 27 Pues Nos Da Más Defensa No A ver Esto Que No Tengo Estos Son Guantecitos 24 24 A Tomar Por culo Esto Lo Vamos A Vender Luego Vale Y Esto Lo Vamos A Poner Acá Que Luego Quiero Venderlo Y Esto Acá Oye Yo quiero Vender Las Cosas Depósito Retiro No 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 Ah Podemos Guardar Hasta Dinero Pero Había Para Vender Cosas Oficial Al Mando A ver Por aquí Creo que Había Para Comerciante De Armas Creo que Aquí Podemos Vender Aquí Podemos Vender Venga Vamos A sacar Todo Lo Que Tenemos Acá Y Creo Que Allí En El Comerciante De Armas Podemos Vender Cosas A ver No Si Es que Dando Click Podemos Pasar Pues No Uno Por Uno Tiene Que Ser Bueno Para Vender Las Espadas Vamos A ver Si es Que Me Compro Ropa O Algo No Sé Si es Que Puede Haber Por Acá Que Tiempo Es Que No Juego Y No Recuerdo Mucho Y Creo Que De Lo Que Había Jugado Nunca Me Había Comprado Ropa Pero Ahora Tengo El Afán No Sé Aquí No Es Es Acá Comerciante De Armas Vamos A Pasar Esto A ver Si Es Que Nos Dan Algo Pues Si Se Puede Vender Nos Dan Algo Creo Que La Armadura También Nos Recibe Pero Creo Que Mejor Es Vender Este Armaduras O Ítems En Otro Lugar Que Nos Dan Más Venga Esto Lo Voy a Guardar Porque Quiero Usarlo A ver Esto Tengo De Más Dos Y No Se Desgasta Así Que Lo Vendemos También No Nos Han Dado Ni Mi Hércoles Esto Es Para Restaurar Ítems Pues Yo No Quiero Oficial Creo Que No Hay Más Cosas A ver Nos Regresamos Acá A ver Creo Que Podemos Regresar Acá Porque Tenemos A ver Aquí Esto Que Es Piedra De Retorno Próximo Centro Poblado De Una Teletransportación Es Que Hay Una Piedra De Retorno Que Nos Hace Pues Este Nos Cobran Por Ir Acá Registrar Podemos Ir Así Acorda Registrar Desierto De La Muerte No 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 Nos Vamos A la Selva Del Miedo La Selva Del Miedo Tenemos Que Dejar Un Un Estarricado Y Ya Bueno Chicos Para Dejarlo Hasta Ahí El Capítulo De Hoy Que Ya Me Divertido Un Poquito Siquiera Jugando Después De Cierto Tiempo Ok Nos Vamos Ya Pronto Estaré Haciendo Más Más Morras Más Con El Alquimista Vale A ver Si Tenemos No Mejoras Pues No Por Acá Tampoco H Creo Que Era No Ok A ver Y Tenemos Que Hablar Con El Alquimista Ya Para Que Hace Rato Ya Estamos Que Ya Me Voy Venga Vamos A Hablar Con Alquimista A ver Que Nos Dice Nos Va A dar Una Misión Creo Esa Misión Estaríamos Haciendo Para El Próximo Capítulo Venga Y Nos Han Dado Opciones Que Tenemos Que Recolectar Cosas Así Que El Próximo Capítulo Va A Estar Un Poquito Más Entretenido Así Que Bueno Chicos Pues Hasta Aquí Vamos A Vídeo Adiós